Bueno, creo que todos ya saben por qué estoy en el bosque Parece que el video anterior de los juegos de Jeff les gustó mucho Y yo ya tenía la idea de hacer una segunda parte, pero con juegos de Slenderman Es más, yo ya tenía planeado que esto fuese una serie de juegos de creepypastas Y bueno, ya estamos aquí en medio de la nada Así que acompáñenme gente, porque hoy veremos Qué tan chingones o chafas eran los videojuegos de Slenderman Muy bien, ya estamos con el primerito de todos Y creo yo que es el más clásico, porque yo veía muchos youtubers jugar este Solo que yo nunca lo llegué a jugar Y para recordar aquellos tiempos, voy a ponerlo en los gráficos más mierderos posibles Para ser del año de la chingada, tiene intro y todo Mira, introducción épica, épica, épica Ah, mira, ahí está, mira Colecciona las ocho páginas Bueno, pues en sí, todos los juegos de Slenderman siempre fueron así De recolectar páginas Ya que daban así la existencia de que Slenderman era real y la chingada Oye, pues mira, para ser un juego viejo, se veía bien Y eso que lo tengo en los gráficos más piteros Pero no puedo correr Ah, sí, sí puedo correr, pero el güey baja la linterna Sí da cosa a este juego, eh Porque sí te transporta a esos años donde todo youtuber famoso subía este juego Tampoco hay mucho que comentar Digo, hay que buscar las ocho páginas Lo típico, lo clásico El mapa es grande, el Slenderman puede salir cuando sea Y la cosa es encontrar las páginas Sí, sí, no estoy encontrando nada Y tampoco veo al Slenderman Lo malo de Slenderman es que ese cabrón es razonable Que tenga poderes Creo que su lore es que es un experimento y la chingada Y aquí sí tiene sentido de que el güey tenga poderes y se teletransporte Mira, yo me iría feliz de este juego Encontrándome al menos una página O que me encuentre con Slenderman A ver si por aquí ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Ah, mira! Aquí hay al fin, güey Una pinche página ¿Cómo la agarro? ¡Ah, con clic! ¡Qué pinches! Controles más viejos ¡Ah, mira, mira! Ahí hay otro lugar Ese lugar no he ido Aquí no puede caber Slenderman Está muy alto ¡Ah, mira! Otra página, otra página ¡A huevo! Ya llevo dos Aquí ya sale el Slenderman Nomás me están poniendo soniditos terroríficos Pero yo no veo ningún Slenderman Hay que darle un poquito de amor a Slenderman Porque él solo busca un amigo Él está solito Al pobre lo convirtieron en Slenderman Solo espero que ese lore sí sea el fijo Él solo busca amigos Él solo busca a alguien con quien jugar al Fortnite ¿Y a qué hora sale el Slenderman? ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hablando de, güey! ¡Ahí está! ¡Hijo de su madre! Parece que nomás lo mencioné y ya apareció ¡Oh! 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 Ocho Slendermans captados en videos ¿Aún sigue todavía por ahí? Slenderman Ahí sigue por... Ahí está, mírenlo Mírenlo, mírenlo Ay, no hay que verlo, güey Porque si no me muero Pero es que no he encontrado más páginas No he encontrado más hojitas Solo me he llevado dos Y esas no me sirven para ni una chingada Slenderman, ¿sigues ahí? Y esta mamada tenía screamer Que yo sepa nomás salía el Slenderman en la pantalla y ya Güey, es que no mames No encuentro nada Yo ya pasé por aquí Y esta reja ya la había pasado ¡Nada! ¿Sabes qué? Slenderman Ahí está, mírenlo, mírenlo Ahí se ve su bracito, güey Te tengo una propuesta Nos hacemos amigos ¿Aceptas mi propuesta, güey? A ver ¿Sigues ahí? ¡Oh! ¡Oh! Slenderman ¡Oh! ¡Oh! Está sacando los tentáculos! Creo que está diciendo que sí Creo que es su forma de decirme que sí quiere ser mi amigo Amigos con derecho, no Bueno, pues Para llegar a eso hay que Primero ser amigos, ¿verdad? ¿Verdad? Espérate, 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 espérate Espérate, deja que nos conozcamos Te invito a un café Y ya después haces algo con esos tentaculitos Me voy a acercar a él Mira, Slenderman Seamos compas, ¿eh? Tú me caes bien Abrázame, güey Creo que Slenderman sí aceptó mi propuesta Esta noche oscura Te tortura la locura Procura estar a mi altura ¡Ah, qué miedo! Tiene una música bien terrorífica Slenderman tiene la suerte De ser de los Creepypastas más recordados Y eso se demuestra en que la gente Le sigue haciendo juegos a día de hoy Este es un juego actual Al parecer Y vamos a ver ¿Qué tal está? ¡Ok! ¡Manos en el aire todo el mundo! Pues ya estamos aquí Se ve bien El juego Es como dije Algo actual Pero sigue con la misma idea De recolectar cuatro páginas Solo que ahora Tenemos energía ¡Ah! Pues mira Es la estamina Se recarga Parece un tipo Outlast No sé ustedes A mí me recuerda un poquito Tiene ese feeling Esa vibra A Outlast Esto tiene que ser una página ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo? ¿Qué estábamos recolectando? ¿Qué tal? El juego de hecho es una demo gente Así que no hay que pedirle mucho Puede que esté cortito O también Está la Ah necesito una llave ¡Hola! Ya me mató Justo les iba a decir De que también cabe la posibilidad De que el Slenderman Ni siquiera esté ¡Ah! ¡Qué pedo! Esto es otro juego A ver Voy a par... Hijo de su madre Mira nada más Hasta tiene Cinemática y todo Tenemos en cuenta De que este juego Es el mismo Que acabamos de jugar ahorita Solo que su versión ¡Mira! Hasta tiene minimapa Bueno Hay que admitir Que la pinche interfaz Está muy necesariamente grande Increíble pensar Que este juego Es el mismo Que acabamos de probar apenas Está muy diferente Si se nota Que le metieron ganas Acá Mira hasta te aparece Zona así Que tú quizás No hayas pasado A ver si esperemos Que no se... ¡No mames! Si hay seis llaves Para recolectar Son un chingo De chingaderas Para poder pasar No Este juego Si está muy bien hecho El problema es que Es un chingo De mamadas Para poderlo pasar ¿Cuánto que este lugar Necesita una llave? Si mira Que les dije Mira aquí está La iglesia De la primera versión ¿Esta si está abierta? Espero que sí ¡No mames! También necesita una llave Si de por sí Encontrar las páginas Es un problema Ahora para poder Encontrar las llaves Que pinche huevas Hacer todo eso Eh pero mira Hay que... ¡Ah! El baño de Shrek Y aquí hay una llave Mira ahí hay un... Aquí encontré una llave Vamos a ver Este lugar No lo he visitado Lo bueno es... Mira acá hay otra llave Al menos el minimapa Se ayuda Porque la canción Suena más fuerte todavía Ay no Qué miedo Hola Aquí hay alguien Se cerró la puerta ¿Qué tanto está sonando güey? ¿Qué está sonando güey? ¿Y por qué me deja agarrar? ¿Si puedo agarrar esto? Oh sí Si puedo agarrarlo ¿Qué pedo? ¿Pero de qué me sirve? Ah no se cierra Ok ¿No estará una llave por aquí? A ver mueve esta chingadera de acá Ah ja ja Huevo Mira nada más Ay pero por qué suena tan feo Acá hay otro lugar para... Mira y aquí hay otra llave De aquí vendrá el sonido este Una llave Una Huevo huevo Mira nada más Una página Qué suena Vámonos a la chingada de aquí Quizás aquí Ya puedo usar una llave Sí mira Ay por qué la cámara Se puso más distorsionada La primera No está aquí La movieron de lugar Antes estaba aquí Qué suena ¿Dónde está la pinche página? No veo ninguna página aquí O sea que la pinche llave Está de más No me pueden hacer esa jugadita No me pueden hacer esa bromita De que gasté una llave Para que no haya nada aquí adentro Y pues la pinche página No estaba aquí adentro Ah me trolearon A ver y acá Espero que al menos aquí sí haya Hola Adiós 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 Slenderman Adiós adiós Hijo de su puta madre Estaba cambiando Míralo y sigue allí güey Hijo de su pinche madre Ahí sigue Slenderman Ahí sigues La cancí A ver otra vez Ay no Ay no A ver otra vez Ah ya se fue Nah Por pura verga Slenderman Estábamos jugando bien chido Pues mira No hay ninguna pinche página aquí güey Perdí mi tiempo buscando llaves Para que a la mera hora No hubiese nada adentro Nah Pinche jorra ¿Dónde estás cabrón? ¿Dónde estás hijo de tu pinche madre? Ya Ya matame Pinche hijo de mierda A ver Oye está Está chido el screamer eh Yo soy Bueno no hace falta presentarme ya No Slenderman ¿Qué haces? Aléjate de ese niño Oh mira Otro juego que tiene Cinemática Y todo Es lo bueno de que hoy en día La gente se acuerde de Slenderman Porque le hacen juegos bien hechos Oh Oh Ese es Slenderman ¿Desde cuándo echa tinta? ¿Quién es? ¿Quién es? Oh mira nomás Ya estamos aquí en el juego ¿De qué trata esta chingadera? Porque estamos en una casa Esto es diferente Porque por lo general Estamos en los bosques Y todo eso Y ahora estamos en una casita Y al parecer es la casa de Patas A ver mira Acá hay una puerta Está cerrado Se pregunta que ¿Dónde fue que papá escondió las llaves? Pues vamos a buscar A ver si está por aquí Verga es como un recién Evil esta chingadera No mames Slenderman Si va a venir a mi casa Se tomó muy en serio Que le dije que fuese mi amigo Tanto que va a venir a mi casa Oh 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue la Pero si eres mi amigo Slenderman Ya llegaste a la pena Slendí Pásale wey Acá tengo las chelas Al parecer tengo que ir al Sótano Para checar lo de la luz Porque se fue Está cerrado ¿Y dónde pudo haber guardado Las llaves mi papá? Ok Necesito buscar la combinación De esto Me imagino que ahí ha de estar La llave Me acabo de pegar un Niadón ahorita en la alberca A ver Quiero creer que el código Ya lo encontré A ver A huevo A huevo A ver Mira aquí está la llave Que necesito Ahora sí Aquí está el sótano Ya que se fue la luz Vamos a A regresar la luz Aquí No me deja usar Esta chingadera Hijo Creo que voy a necesitar algo Porque está muy enano Mi personaje A ver ¿Puedo llevarme? Iiii A huevo A huevo Mira ahí está Ya que nuestro personaje Es muy enano Ahora abre esto Y el switch Regrésalo como estaba Que regrese la luz Oh yeah La luz ha regresado Ya nos podemos largar Ya quiero seguir viendo Bob Esponja Con permiso Slenderman Quiero seguir viendo Bob Esponja Ya que el episodio Se quedó en lo más interesante No mames Me cortaron el cable Oh ni modo Vamos a tener que irnos a dormir ya Seis horas después Ah que pedo Ahora Ahora vergon estoy Yo me fui a dormir ¿Dónde chingados estoy? Oh Oh No mames Pinch Slenderman Pinch Slenderman ¿Cómo camina? A ver ¿Va a venir para acá? Miren al Slenderman No mames Espérate Pinch Slenderman Apenas nos estamos conociendo En este juego Nos conocimos Ahí viene Mírenlo Estás invadiendo mis sueños Mírenlo Ahí viene No le basta con molestar en los bosques Ahora también viene a molestar en los sueños Ay se quedó Está bailando Está bailando Qué chingados ¿Qué le pasa? Ah Ya volvió a la normalidad Yo lo vi bailando Ay qué pasó Ay qué pasó Ey quién es ¿Quién toca? No ve Estoy durmiendo Papá ¿Se te olvidaron las llaves O qué chingados? ¿Cómo? Hola Slenderman Antes de terminar el video Los saludos van Para Creepy Richie Mister Science Pro Killer Ghost Mateo Marota El Alex Jessica Arambula Roxy Gregory Mervis Discord Cat Drumster Game David Villanueva Max444 Y Yulisa Maya Les recuerdo Sígueme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Al igual que Sígueme en mi canal de Twitch Suscribirse a mi canal secundario Unirse a nuestro servidor de Discord Y usar el código Elvenon en la tienda de Fortnite Y así nada más que decir Espero que les haya gustado el video Y nos vemos En la próxima Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete!